Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de la UNEARTE, de la Universidad Experimental de las Artes. En nuestra propia universidad, a veces por cuestiones de la logística de la universidad, es muy difícil tener un espacio fijo para nosotros proyectar. Catia TV nos abrió las puertas para desarrollar este proyecto, que es un proyecto, bueno, universitario, un proyecto que quiere incluir y sobre todo generar el debate. A través del hecho cinematográfico. El Cine Club Tierra Caruata nace porque sentimos que hay una fuerte necesidad de muestra, de proyección, de visibilización de los materiales independientes y las realizaciones que están teniendo los jóvenes en las universidades. Y vemos en el cine y en el arte una herramienta también para la transformación, para la transformación de esa sociedad que, en este proceso político, histórico que estamos viviendo, es necesario, creemos nosotros, ¿no? Que es necesario una transformación y el arte es un medio que puede funcionar para esa transformación. Una transformación de qué tipo, bueno, que busque nuevos valores. El segundo ciclo, bueno, tenía que ver contra el tema de la minería en Latinoamérica. Nuestro segundo ciclo se llamó Minería en Latinoamérica y estuvimos proyectando tres películas. Tres películas, una peruana, una argentina y un corto documental venezolano de un director llamado Joaquín Cortés. Porque de alguna manera descuidar las artes, descuidar el cine, descuidar la cultura y es hacernos vulnerables al coloniaje. Entonces consideramos que, bueno, la propuesta de Tierra Caruata se plantea como una propuesta descolonizadora, se plantea como una propuesta independiente, autogestionaria, popular, horizontal. Somos un espejo de difusión y de reflexión cinematográfica. Un espejo porque el cine refleja una realidad en la cual muchos de nosotros podemos vernos también reflejados en ella.